¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camina sin destino buscándote cada momento Estoy cansado de decirte lo que siento Estoy cansado de vivir tan triste porque no te tengo Y se me apaga la vida De no poder escaparme Y al mirarme al espejo puedo ver el reflejo de mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo Voy a llegar al día De que te dejes en este Por eso suicida Me está arreglando a la muerte por solo tenerte Por amarte tanto, por amarte siempre Aunque no debería Y te sigo esperando mi amor Martín Miranda Ya me cansé de esperar y rogarle a tu amor que me quieras Ya me cansé de pedirle a tus ojos que un día me veas Ya me cansé de bajarte del cielo y las estrellas Me quema te voy a hacer para lograr que tú me quieras Yo pudiera tenerte en mis brazos tan solo un momento Quemaría la piel con el fuego que guardo en mis besos No sé qué voy a hacer con este sentimiento Me está partiendo la piel en pedazos porque no te tengo Y se me apaga la vida De no poder escaparme De esa fantasía Y al mirarme al espejo puedo ver el reflejo de mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo Voy a llegar al día De que te dejes en este Por eso suicida Me está retando a la muerte por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería No soy 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 Gracias por ver el video